ciertas cosas, todavía el gran perdedor sigue siendo el pueblo dominicano. Miren ese libro que yo le envié, señor director, esta imagen que está de azul. Ese es el libro, ya usted lo publicó hace... Ese es uno de nuestros trabajos investigativos. Destruirá el terrorismo al mundo. Yo, esto viene como anillo al dedo. A propósito, Cancillería firma voto a favor de Palestina en la ONU. Procura un cese al fuego. Vimos esta semana al pastor Ezequiel Molina hablar referente a la posición que asumió el Estado Dominicano de apoyar a Palestina como miembro permanente de la ONU. También vimos al pastor Carlos Peña, también que tuvo un encontronazo ahí en una importante emisora, donde también se manifestó que caerán maldiciones sobre la República Dominicana porque el gobierno está apoyando a Palestina y no está apoyando a Israel. ¿Cuál es su punto de vista en ese sentido? Se equivocó el presidente, se equivocó el gobierno, porque ese voto no es de la República Dominicana. No es de la República Dominicana como nación, como sociedad. Es el voto del gobierno de turno y es bueno que lo sepan los amigos de Israel que tenemos, que son solidarios y que han sido cónsonos con la realidad de la República Dominicana. O sea, es una vuelta a la perspectiva histórica de las relaciones que ha sostenido la República Dominicana con Israel. Si nosotros analizamos retrospectivamente la historia, nos daremos cuenta que cuando Hitler perseguía a los judíos en el 1945-47, en ese espacio donde se origina el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en esa famosa conferencia que convocó Franklin Delano Roosevelt en Evian, Francia, donde 33 naciones se congregaron para discutir el caso de los judíos, la única nación que se manifestó públicamente ofreciendo acoger hasta 800 mil judíos fue la República Dominicana. No lo quisieron en Cuba, Fuencio Batista, los países de América Latina se hicieron los locos. La República Dominicana votó a favor de recibir los judíos y de hecho vinieron aquí más de 300 familias que se asentaron en Sosúa, a las cuales se le dio tierra, derecho patrimonial sobre la tierra. Y un detalle importante, a cada familia de esas se le aportó 10 mil dólares para que le hicieran un proceso de incorporarse a la actividad económica. Luego, en el 1938, cuando se da esa discusión de lo que fue el voto, la conferencia de Vian de 1938, y luego en 1947, cuando se resoluta la votación sobre la resolución 181 de la cuestión de los dos estados, la República Dominicana fue uno de los tres países que definió el voto a favor de Israel. Entonces, históricamente, ¿cuál es la causa palestina? Y ojo, no somos fanáticos. Yo creo que los palestinos son dignos de vivir en la tierra que Dios creó, son ciudadanos que tienen almas, tienen el derecho a la existencia pacífica, a la coexistencia pacífica, y yo soy de quienes creen la libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, ellos tienen el derecho a existir. Los que no tienen el derecho es a procurar que su existencia implique la aniquilación de Israel como sociedad. ¿Y cómo separar a los palestinos de los terroristas? Es que no todos los palestinos son terroristas. Sí. Eso es lo primero. Póngame esta foto, señor director. No todos. Gaza, suspenden la distribución de ayuda alimentaria en Rafá. Muchos niños, mucha población. Como en toda la guerra. Mucha población palestina. Como en todas las guerras. Está sufriendo. Como en toda la guerra. Bueno, no son terroristas. Como en Ucrania, como en Ucrania, como en todas las guerras, como en América Latina, como en Colombia. O sea, ojo, no todos los árabes son terroristas. No todos los terroristas son árabes. No todos los palestinos son terroristas. No todos los terroristas son palestinos. Lo que sí es claro definir, que cuando alguien asume la causa palestina como tal, está diciendo que está asumiendo la razón de ser de la comunidad palestina. Dígase que cuando se forma la OLP en el 1964, Yasser Arafat, la forma bajo un manifiesto, ¿cuál? La aniquilación de Israel. O sea, el constructo ideológico de los palestinos radicales, extremistas, terroristas, es el exterminio de Israel. Pero ahora, doctor, está sucediendo que Israel tiene como meta la eliminación de Palestina. No de Palestina, del grupo Hamas, que son dos cosas diferentes. O sea, Israel nunca ha dicho que va a eliminar a los palestinos. Está combatiendo contra un grupo terrorista que está inserto en un territorio que es en la franja de Gaza y ellos se proponen reducirlo a la mínima presión con su legítimo derecho a la autodefensa. Entonces, son cosas como que hay que manejar. ¿Tiene Palestina derecho a ser un Estado? Todos los Estados y todas las sociedades tienen derecho a las cosas que aspiren dentro del marco de la legalidad. Ahora, lo que no puede hacer ese es magnificar o victimizar una situación para tratar de desconocer el derecho que tiene Israel a la legítima defensa. ¿Qué te creo que debió hacer el Estado Dominicano entonces en torno al voto? Mire, permítame para responderle, pero le voy a responder la pregunta para agregar lo que estaba diciendo. Mire, la República Dominicana pudo haber tenido el valor de ser coherente y consistente históricamente y votar a favor de la determinación de Israel, la autodeterminación de Israel como pueblo de defenderse. Eso es lo primero. ¿Pudo abstenerse? Sí. ¿Pudo abstenerse? Me abstengo. ¿Por qué razón? Amigo de los dos. Me abstengo, puro y simple, y no voto. Pero ya cuando fija una posición diplomática, compromete no solo las relaciones bilaterales con Israel, sino que le está mandando mensajes distorsionados al mundo, como el que le acaba de mandar Petro cuando rompe relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, como lo que hizo la República Dominicana cuando rompió relaciones con Taiwán después de 70 años, los taiwaneses invertir aquí en la República Dominicana, financiar proyectos de desarrollo en la República Dominicana, pues viene a China continental. Hizo muchas escuelas, muchos hospitales. Queremos comercializar. No se puede vender el país como una unidad económica de negociación. Y sobre esa base establecer la política exterior es un absurdo, es un retroceso histórico. Entonces, yo creo que el gobierno de la República Dominicana en este momento se equivocó en esa posición. ¿Qué digo? ¿Cuál ha sido el manifiesto de los palestinos terroristas radicales extremistas? Exterminar a Israel. Lo procuraron en el 1947 y 48 con la guerra de la independencia. En el 56 con la guerra del Canal de Suez. En el 67 con la guerra de los seis días. En el 73 con la guerra de Yom Kippur. En el 82 y 83 con la guerra del sur de Líbano. Y las cuatro intifadas y el más reciente conflicto con Gaza. Toda esa guerra ha sido por una razón como la que manifiesta Irán que financia ese terrorismo de aniquilar a Israel. Entonces, un gobierno democrático, republicano, nacionalista, amigo de todas las naciones de la tierra como es la República Dominicana, no puede darse el lujo de votar a favor de una iniciativa como esa en esta circunstancia. Se equivocó el gobierno. Aiter planteó eso en ese libro, destruirá el terrorismo el mundo. ¿Dónde la gente puede obtener ese libro? Amazon. En Amazon está ese libro donde yo analizo 18 años de investigaciones sobre el terrorismo internacional, el crimen internacional organizado, el crimen transnacional, el cibercrimen, los delitos económicos, el terrorismo ideológico, el terrorismo informático, el terrorismo de Estado, el terrorismo social, el terrorismo religioso, el narcoterrorismo, el narcopopulismo que se alía al narcotráfico y al terrorismo ideológico para sembrar el terror en las sociedades. O sea, todos esos indicadores y todas esas corrientes traumáticas están analizadas y puestas en contexto sociológico en ese libro, destruirá el terrorismo al mundo. Una pregunta con respuesta que usted puede bajar de Amazon, ese libro interesantísimo. Que se está discutiendo en diferentes círculos de poder a nivel mundial. Y este es su más reciente, la asamblea de una isla. La República Dominicana, una de dos. Si se la vamos a dar a las peores expresiones ciudadanas, si vamos a hipotecar el país, si no tenemos la capacidad nosotros de autogestionarnos como pueblo que se puede gobernar, si vamos a depender de las agendas internacionales para tomar decisiones locales, o si nosotros podemos nacionalizar el Estado, o si nosotros podemos nacionalizar la economía, o si nosotros podemos institucionalizar el Estado, o si nosotros podemos nacionalizar la frontera, o si nosotros podemos definir nuestra política migratoria como país acorde con nuestros intereses nacionales. O sea, son cuestiones que el gobierno que se vaya a instalar a partir del próximo proceso electoral tiene que definir. Primero, vamos a ver si el gobierno que venga, quien sea, va a tener la voluntad política de parar el temerario proceso de endeudamiento público. Ese es un crimen económico de Estado, me permito yo llamarle, la temeraria carrera de endeudamiento público. Segundo, ese monstruo, el demonio de la corrupción, hay que atarlo. Ese monstruo de destinar fondos públicos para fomentar una determinada élite política o un determinado segmento político, el destino de usar fondos públicos para financiar intereses privados. O sea, estamos hablando de que la República Dominicana tiene que definir una cuestión de seguridad, de salud, de educación, de un desarrollo sostenido, sustentable y con oportunidades, incluyendo a los capitales que han generado y generan los dominicanos en el exterior. Que en un proceso de licitación pública para adjudicarse obras de desarrollo en la República Dominicana, los dominicanos en el exterior no son tomados en cuenta y remesan más de 14 mil millones de dólares al país, un dinero que viene sin tasabilidad, o sea, entra a la economía, se incorpora a la actividad económica.